Hola, soy Ivette Pazán. Nos encontramos en Monte Alegre, Galería del Arte, en la exposición del punto al pop. En esta exposición, el tema principal, aparte del putillismo, es el pop. Por ejemplo, aquí esta es Twiggy, que es de los años 70. También tengo otra obra que es de Marilyn Monroe. También tengo, por ejemplo, obras que son abstractas, que es mi especialidad. Desde chiquita crecí pintando. Siempre he sido muy atrevida para combinar los colores. Antes de llegar al putillismo, tuve muchas etapas. Pinté siempre con acrílico, pero la forma que más contenta, la técnica que más contenta, me tiene, me sé manejar mejor, es el punto. Manejar el puntillismo de diferentes tamaños, rellenar un espacio con puntos grandes, pequeños, medianos, con diferentes herramientas. Con esa técnica es con la que más tiempo he durado y pienso que con esa técnica voy a seguir.